Hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este subcanal. Mi nombre es Connie. Es un placer grande saludarles como siempre. Gracias a Dios por un nuevo chance, a mi amor y a usted por supuesto por acompañarme en cada uno de mis videos. El día de hoy, como vieron en el título y en la portada, les traigo las compras para estar decorando la habitación de las niñas y la nuestra en Navidad. ¿Están listas? ¡Comencemos! Voy a empezar con las compras que he estado haciendo poco a poco para decorar la habitación de las niñas. Para empezar, quiero mostrarles esta lamparita que les estuve comprando, un set de dos. Estas vienen de Home, chicas, las compré en línea. Me parecen diferentes, me gustan. Las que tenían ellas las estuve vendiendo, chicas, y entonces pues con ese dinerito y un poquito más compré estas que me encantan. Están bien bonitas a ellas. Les encanta también. No es una luz muy fuerte la que tiene, ya que son pequeños bombillitos los que trae, pero alumbra lo necesario. Esa habitación que están usando ellas tiene un ventanal grande, así es que da bonita claridad. En Aton estuve comprando este hermoso System. Miren qué cosa más bonita. Tiene su corona y la corona es de metal. En este color así, blush, queda perfecto con la habitación de ellas. Este sí está un poco costosito. Costó $27.99, pero me encanta y es un tamaño grandecito. Allí mismo en Aton estuve comprando este otro cisnecito. Este es más pequeñito en color blanco, pero me gustan los detalles de piedra que tiene. La coronita es como de papel, pero igual se ve bonito. Este costó $14.99. Y en Home Goods le estuve agarrando este Santa. Me encantó. Este es Santa para la habitación de ellas, ya que trae un muñequito. Miren, viene cargando un muñequito y me parece perfecto. Trae su saquito aquí en la parte de atrás también lleno con regalos, un pino, esferas. Está bien bonito este Santa, chicas. En color oro, blanco, rosa, bellísimo. Y el tamaño pues está bien. A mí me parece bien. Y costó $19.99. Otra cosa que no pude resistir en Home Goods fue estas muñequitas. Son como unas renitas. Miren los cuernitos. Son unas renitas. Ay, qué bonitas están. Desde que las miré, yo pensé en mis muchachas y dije, las voy a llevar. Esta costó $12.99. Y también compré la otra en color blanco. Una renita también en color blanco con su vestidito y todo. Miren qué ternura. Para ponerle un toquecito ahí de flores voy a estar usando estas hermosas rosas. Rosas así como escarchadas o nevadas. Estas vienen de Michael. Chicas, las compré el año pasado cuando iba pasando la temporada navideña. Así tenían un poco más de descuento. Están bellísimas estas ramas. Tienen una espiga grande. Entonces, tengo varias de ellas y quiero ponerles como un jarrón o un arreglo allí con estas hermosas rosas. También le voy a estar colocando esta vela aromática que huele a vainilla y como a pino. Esta viene de Rose. Pague $7.99 por ella y me gusta como la forma. Parece una esfera. Y ya para terminar las compras de la habitación de las niñas, compré este fuego de, de, es un edredón y las fundas también, chicas. Esta la compré en Macy y yo, pero que creen, también la tienen en Amazon. Si encuentro, si están disponibles, también hay un color menta bien bonito, precioso. Este fuego de cama me encantó, chicas. Esta grueso, allí decía que era un como, ustedes saben, esos que se les rellena, que se, se me fue la palabra ahorita, pero no, este viene bastante grueso. Es un poquito costoso, pero vale la pena, no se van a arrepentir. También compré la falda de la cama de las niñas de este mismo, de este mismo estilo, o sea, todo lo mismo. Pero esa la compré en esta tienda que se llama como Battery Bar Kids, algo así, chicas. No sé cómo decir muy bien esa tienda, se lo dejo escrito aquí en la pantalla. Y si encuentro el enlace de esa tienda, pues también se lo voy a dejar en la descripción del video. Está bellísima la falda también. De hecho, esa ya la puse en la cama, ya ves que si me siguen por el canal de vlogs, ahí miraron toda la remodelación y todo. Entonces, ya para no estar levantando ese colchón, yo a la hora de decorar, puse la, la falda o la, de, de la cama primero para ellas. Entonces, se ve muy, muy bello, chicas. Ahora, vamos a continuar con las compras para la habitación de nosotros, de mi esposo y yo. Miren, estuve agarrando esta ropa de cama. Esta viene de Macy's, de la colección esa que dice Hotel Collection. Chicas, miren. Dios mío, esto sí es grande. Aquí, ay, ay, ay. Aquí solo viene el, solo viene el edredón este. Pero miren qué grueso, qué gran bolsa se ve. Espero que salga de buena calidad. Apenas me llegó justo, ahorita que estoy haciendo este video, me llegó el paquete y yo dije, bueno, si no llega tiempo, yo voy a hacer el video con lo que haya. Bueno, compré los juegos completos. Porque, miren, estuve pidiendo las almohadas también. Vienen este dos, o sea, usted puede elegir las dos. Y es una belleza. Miren, aquí trae como piedras, así bien bonito. Y por la parte de atrás, pues, así liso. Tiene como, tiene zipper también. Miren, tiene zipper. Si usted quiere lavarlo el forro, pues tiene su cierre. Me encantó este fuego de sábana. Se ve de muy buenísima calidad. Y también estuve eligiendo las fundas para la almohada. Pues agarré dos también de la misma colección. Esto va a ser para nuestra cama. Tengo unas fundas de Sea Galeries que las compré hace tiempo, cuando las mire en descuento. Pensé en la decoración navideña de este año. No sabía qué color iba a decorar. Pero estas fundas me parecieron bonitas, chicas. Déjame, déjame sacarlas. Creo que había sacado una, esta. Para ver la calidad y todo, miren. Son grandes, miden 24 por 24. Pero son así, con unas alas hermosas. Me imagino en mi cabeza como las de un ángel. Están bellísimas. Esta la quiero para la habitación. Son en velvet también, así bien suave. Este es como bordado a mano. Es un diseño bien bonito. Es en beige y oro. Y un poquito de piedra también. Creo que ya no están disponibles porque las pusieron en un buen descuento. Pero rápido se fueron. Y también tengo este cojín que dice la palabra peace. Miren, este es hermoso. Este viene de rose. Me costó bien económico este cojín, chicas. Y la calidad de la tela está buenísima también en velvet. Espigas. Voy a estar usando estas bellas espigas de terciopelo también. Estas las compré hace rato en Spider-Man Home Decor. Compré seis de ellas, chicas. Pero están bien, bien bonitas. Me gusta el colorcito, bien suavecito, hermoso. Y miren, de jarrón voy a estar ocupando esta belleza que también es de Inspire My Home Decor. Un jarrón muy bello. Me encanta. Tienen varios tamaños, pero yo solo estuve agarrando ese. Así es que se lo voy a utilizar en la decoración de mi habitación. Y ya para terminar, corazones, voy a estar usando esta vela aromática. Que esta es de la colección de Nadi Collection. Es una vela riquísima. Huele como a perfume para hombre. Huele delicioso. Yo elegí esta que es en negro. Miren, ahorita no está disponible en la página. Pero igual forma se lo voy a dejar en la descripción del video por si usted está interesada. Es una... Ay, huele delicioso. Ella dice que a medida se va quemando, se va revelando un anillo en la parte de adentro. Es eso también lo que se ve en la página. Y bueno, vamos a usarla en la habitación para que huela así riquísimo. Con esta hermosura termino el video del día de hoy. Muchas gracias por haberse quedado conmigo hasta aquí. Active la campanita de notificaciones para que no se pierda los videos futuros que vienen aquí en este canal. En esta temporada de Navidad 2022. Hasta en un siguiente video, corazones. Adiós. Adiós. Adiós.